Los candidatos de Morena, Maribel Villegas, Edgar Gáscarceo, Jesús Polmo, así como el líder del Partido del Trabajo en Quintana Roo, Hernán Villatoro Barrios, fueron denunciados por Roberto Martínez, regidor de Morena en Isla Mujeres, ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada y la Auditoría Superior de la Federación por haber aprobado entre 2013 y 2016 las cuentas fraudulentas de la administración anterior, cuando los hoy acusados eran diputados locales. El 9 de mayo interpuso la denuncia de hechos por los delitos de peculado, tráfico de influencias, encubrimiento y coparticipación en delitos relativos a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos en contra de Maribel Villegas, Edgar Gáscarceo, Jesús Polmo, Hernán Villatoro en su calidad de parlamentarios en el Congreso del Estado durante el periodo 2013-2016.